Hey que tal gamers, yo soy Montik y pues este video es nada mas para avisarles de que vamos, bueno voy a estar en directo con el señor Eshihuhu, Eshihiro-kun en su canal Así que si quieres pasar, vamos a estar jugando Patapón 2 online, ahí para que nos vean, vamos a hacer todos los huevos, estos huevos especiales, los que dan las mascaras Pues ahí para que se pasen un ratito, no, ahí para que, no sé, ya es viernes, nos vean jugar Patapón, ahí, se diviertan un rato, no Y pues bueno, solamente ese es el aviso, el link en la descripción, por favor, ahí los quiero ver a todos, me haría ilusión que ahí estuvieran apoyando el directo, apoyando al señor Eshih Y pues nada chicos, espero verlos ahí, por favor, y gracias por los 900 suscriptores, igual yo voy a hacer un directo en la noche, ya saben, a medianoche mas o menos Y pues, ahí nos vemos, cuídense Wuh!